Soy Diego Zanasi y esto es NBA Style. Uno de los bulicies que más espero para este 2024 ya tiene fecha de lanzamiento. Así es, el Jordan 4 Military Blue saldrá a la venta el 27 de abril en tallas para toda la familia, lo cual me emociona muchísimo. Este par se lanza festejando el 35 aniversario de la silueta del Jordan 4, que como todos Knickerhead sabe, es una silueta muy importante. Viene con tonos blancos y grises y un azul que resalta muchísimo, que es un par que tenemos que tener sí o sí. Se acerca el día del amor y la amistad, así que si usted todavía no tiene regalo para su novia, novio, pareja, hermano, tío, primo, prima, hijo, lo que sea, entre ahora a nvatienda.com y podrá encontrar cosas muy, pero muy chidas. ¡Espectacular! Adidas relanzó el Crazy One justo a tiempo para el juego de las estrellas este 2024 en Indiana y este es un par que hace referencia justamente al juego de las estrellas del 2001 en el que participó Kobe Bryant. Es un par totalmente amarillo con la suela negra y trae ese 0-1 del año de este juego de estrellas en la lengüeta. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero urge en la colección. Se vale llorar. Hablando del día del amor y la amistad, ¿qué tal este par que Vanessa Bryant nos presumió en sus redes? Es un Nike Kobe 8 Pro Pro Y-50E que viene con tonos rojos, unos corazoncitos, algo muy, muy lindo que nadie puede tener porque me atrevo a decir que no solamente es un player exclusive, sino un Vanessa Bryant exclusive. Siento que este par lo tiene ella y nadie más, pero chulada. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube